Seis de la mañana, 47 minutos. En este momento establecemos un contacto telefónico con Carla Soria, Mental Coach, es decir, entrenadora mental, y con ella conversaremos en estos minutos sobre la importancia de la actitud que debe tener la ciudadanía frente a estas disposiciones impartidas por las autoridades para evitar el estrés, combatir el miedo, el pánico, entre otros. Buenos días, Carla. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas de Telediario. Buenos días, Fabricio Ceballos. Es un gusto poder conversar con ustedes de este tema tan importante que ahora todos estamos pensando en el miedo, en la ansiedad, el pánico, y sobre todo uno de los factores más importantes, que es el aburrimiento de este aislamiento de prevención. Claro que sí, Carla. Bueno, para iniciar esta entrevista quisiera conocer desde su experiencia cuáles son los sentimientos, la actitud que siente por lo general la gente, las personas, la ciudadanía de manera general, y cuando hay este tipo de disposiciones por parte de las autoridades, el estar obligados a permanecer encerrados en un espacio, en nuestras casas, o eventualmente en los trabajos quienes debamos asistir a nuestros puntos de labor, ¿qué tipo de actitud, qué tipo de sentimientos se generan en cada una de esas personas? Sí, como anteriormente había mencionado, uno de los principales, de las principales emociones, porque aquí vamos a tocar mucho lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, entonces todas estas sensaciones que pasan de manera veloz por nuestra cabeza y nos dicen, mira, que vamos a estar obligatoriamente encerrados en un espacio en donde no podemos más salir con la libertad que nosotros tenemos diariamente, entonces vamos a comenzar a tener esta sensación también de miedo, porque dicen, no, el temor de lo que puede suceder, de cómo nos estamos sintiendo, porque es una sensación desagradable de la percepción del miedo del exterior, de la enfermedad, del virus, de cómo se puede contagiar, qué es lo que nos va a suceder. Esto también nos puede provocar un poco de ansiedad, ¿no? Esa sensación un poco más fuerte y casi real de este miedo, ¿no? Hasta podemos pensar en la cercanía de la muerte y tantas cosas. Y después también una sensación extrema también de pánico, de terror, porque el virus nos puede contagiar, porque nos podemos, si nos acercamos, o si vemos pasar a alguien en la lejanía, quien sabe si está infectado y muchas cosas. Estas sensaciones, estas emociones pasan por nuestra cabeza y nosotros tenemos que, ciertamente, como les decía, es un proceso de inteligencia emocional. Debemos aprender a reconocer estas emociones, a identificarlas y, ciertamente, aprender a gestionarlas poco a poco. ¿Qué quiere decir gestionarlas? Cuando yo sé diferenciar qué cosa es del miedo, cómo es esta emoción, esta sensación intensa y desagradable que está provocándole a mi cuerpo y qué cosa le está haciendo pensar casi siempre negativamente, ¿no? Y también diferenciarla de lo que significa la ansiedad, de esta sensación mucho más fuerte, intensa y a veces surreal, del pánico, que es cierto, como les decía, yo diferencio la sensación negativa para poder encontrar información precisa, clara y verídica que nos permita afrontar estos miedos. Entonces, para esto hay algunas opciones y también, ¿qué es lo que hace el mental coach? Entonces, trabaja en tu cabeza y dice, bueno, yo me voy a hacer preguntas concretas de, ¿qué puedo hacer? ¿Estoy verdaderamente en peligro? ¿Esta medida de prevención de aislamiento me pone en riesgo o en beneficio? Entonces, no, aquí esta medida de prevención, de estar en casa, de ser más cuidadosos, de lavarnos las manos, que es una de las principales medidas de prevención, de no tocarme los ojos, de no tocarme la boca, de no tocarme la nariz, si estoy en lugares de contagio, que podría ser, o darme la mano o estar en contacto. Entonces, empecemos las medidas de prevención haciéndonos preguntas concretas. ¿Estoy en peligro ahora? No, como no estoy en peligro ahora, y si siento este miedo, este pánico, este estrés, comienzo a darle a mi cerebro cargas positivas. No estoy en peligro porque no estoy en peligro de muertes y sí, cumplo con las medidas de prevención. Carla. Puedo también, sí. Carla, muchas personas seguramente nos estarán escuchando a esta hora de la mañana, cuando son las 6 de la mañana con 52 minutos. Hay muchos padres de familia que ahora han tenido que cambiar su rutina cotidiana, permanecer en casa junto a sus hijos y demás, y lógicamente esta es una alteración del ritmo diario de la vida de muchas personas, el tratar de restablecer nuevas lógicas, nuevas dinámicas al interior de la casa frente a estas disposiciones de las autoridades. ¿Qué actividades se pueden recomendar a quienes ahora deben permanecer en sus casas para evitar estas sensaciones, estas emociones, esta ansiedad que eventualmente se puede generar, como usted lo ha mencionado, y desarrollar otros escenarios como el pánico, como el terror, como el miedo frente al tema del coronavirus? ¿Cuál es la recomendación para cada uno de nosotros o para las personas que deben permanecer en sus casas? Viendo desde de una manera más positiva este aislamiento de prevención, nos permite una cosa muy importante, poder compartir con la familia y hacer actividades, como por ejemplo juegos de mesa. Una cosa que podemos hacer juntos también es arreglar la casa. En las familias en donde hay niños pequeños, que yo considero que es importante también el tema de la comunicación, el conocer cómo se sienten los componentes de nuestra familia, y sobre todo los niños. Yo en este caso aconsejaría, por ejemplo, a las familias que tienen niños que puedan trabajar con materiales didácticos, con cuentos. Por ejemplo, hay un cuento muy bonito, que pueden encontrarlo descargable en internet, que se llama La Rosa contra el Virus. Este es un cuento muy lindo que ayuda a explicar a los pequeños, a los más pequeños de casa, entre una edad de 5 a 10 años, cómo trabajan los virus, cómo se desarrollan, y de manera didáctica enseñar. Yo creo que también serviría para los grandes, que tal vez a veces nos cerramos en información. Además, también podemos preparar alimentos juntos, podemos leer, escribir, dedicar tiempo a organizar un programa diario que nos permita también trabajar en el ejercicio físico, tomar el sol si tienen un balcón, si tienen un jardín, salgan a tomar el sol. El importante es el no contacto. Más bien, sí, es ciertas actividades que todavía podemos hacer en familia, en nuestros departamentos, abriendo las ventanas, tomando el sol. O que podemos seguir haciéndolos, podemos hacerlo conjuntamente en casa. Lo importante, sí, es la buena alimentación, y eso podemos hacer cocinando juntos. El ejercicio físico, podemos hacer una pequeña rutina de yoga, de ejercicios de relajación, de ejercicios de estiramiento. Una cosa importante también para mantener el ánimo es poner música, música alegre, música bailable, que nos ayude a mover un poco el cuerpo y que también no caigamos en la rutina y el aburrimiento de este aislamiento. Muy bien, Carla. Carla, si me permite, también tengo algunas inquietudes. Hay personas que quieren saber cómo pueden actuar ahora que deben también cumplir muchas personas sus tareas cotidianas de trabajo, sus responsabilidades laborales desde su hogar, con esta alternativa del teletrabajo. Y también hay inquietudes encaminadas a cómo atender estas responsabilidades de los niños, de los jóvenes, ahora que tienen también que recibir clases vía online en sus casas. Y muchos padres tienen que dedicar varias horas ejerciendo un rol prácticamente de maestro con sus hijos durante una buena parte del día. ¿Cómo asumir también esas responsabilidades brevemente, Carla? Sí, la ventaja de aprovechar las tecnologías nos permite estar más cerca. El teletrabajo es una de las opciones más interesantes que tenemos ahora y que debemos aprender a trabajar a distancia. Entonces, yo creo que, como les había dicho anteriormente, lo importante es la programación, cómo vamos a programar nuestro día, cómo vamos a organizar nuestras tareas diarias y las vamos a organizar por prioridades. Entonces, si nuestra prioridad es del teletrabajo, vamos a cumplir con nuestros horarios de teletrabajo y vamos a dedicar a esta, ciertamente, si esta es la principal actividad, a cumplir con nuestras actividades de trabajo. Vamos a poner otro horario para poder cumplir también con las actividades que son tareas de los maestros asignadas a los niños. No necesariamente es un proceso de enseñanza completa. Más bien, sí, aquello que yo he podido comprobar con algunos niños que están alrededor mío es cumplir con las tareas cotidianas. Más bien, no es una enseñanza. Entonces, yo creo que debemos aprovechar estas herramientas tecnológicas para poder seguir cumpliendo con nuestras actividades, con nuestras obligaciones, dando prioridades de nuestra jornada para que también podamos gestionar desde casa trabajo, hijos, la familia y todo lo que requiere en nuestra jornada, en el diario y en el cotidiano. Muchas gracias, Carla. Antes de cerrar ya esta entrevista, quisiera también que usted pueda transmitir un mensaje a los ciudadanos, a las personas que nos están escuchando y viendo este momento a través de la señal de Ecuador TV, de Telediario y de Pública FM, para que también nosotros podamos apropiarnos de este mensaje tan importante de las autoridades. El quedarnos en casa este momento. Muchos a veces sienten esa necesidad de salir, ir al parque, encontrarse con sus amigos, tener un momento de distensión, visitar otros lugares, salir de estas cuatro paredes que pueden significar finalmente las casas o los departamentos en los que se viven. Pero es necesario e importante apropiarse de ese mensaje interiormente, personalmente y asumirlo frente a esta situación que está viviendo el país y el mundo. ¿Cómo hacerlo? Es importante y por responsabilidad personal quedarnos en casa. porque cuando nosotros cumplimos con las medidas de prevención, porque veámoslos como medidas de prevención, no de restricción, de prevención, ayudamos a todos. Quedémonos en casa, cumplamos con nuestras actividades, accedamos a información en los medios oficiales, como es la OMS, el MSP, el COE Nacional, y quedémonos en casa por el bien de todos, por responsabilidad con los nuestros, de nuestra familia y también con nuestra sociedad que ahora necesita de nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Carla, por ofrecernos sus conocimientos y recomendaciones frente a estas disposiciones establecidas por las autoridades para frenar el avance del COVID-19 en el país. Sin duda es necesario que cada uno de nosotros, las familias en sus casas, asuman estas recomendaciones, puedan entender la necesidad de acatar estas disposiciones de las autoridades y tratar de establecer una dinámica interna ya con este cambio durante estos días en la dinámica y en las actividades que tiene cada una de las personas para poder mantenerse en el hogar, llevar a cabo varias actividades de entretenimiento, de aprovechar el tiempo con la familia, con los hijos sobre todo, para poder cumplir con estas disposiciones y también evitar que esta enfermedad pueda avanzar. Siete de la mañana en punto. Vamos ahora a hacer una pausa. Regresamos en breve con más noticias. Sigan con nosotros. ¿Qué debemos tener en cuenta desde este miércoles 18 de marzo? Como parte del estado de excepción decretado por el gobierno, se restringe la circulación vehicular en todo el territorio nacional. Solo podrán movilizarse quienes requieran comprar víveres, productos de primera necesidad, medicinas, emergencias comprobadas y acudir a los sistemas financieros, pero conforme el último número de su placa. Los días lunes, miércoles, viernes y domingo, no circularán los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los martes, jueves y sábados, no podrán circular los automotores cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9. Además, desde este miércoles se suspende el servicio de transporte interprovincial y se restringen los vuelos internos en todo el país. Tenga en cuenta estas disposiciones, evite multas y quédese en casa.